Ariel presenta su lago de los cisnes. ¿Cuáles cisnes? Puros chismes. Deberían tallar mugre grasosa y manchas de zanahoria. Tallar no tiene gracia. Ellas lavan con Ariel. Fíjese, aquí su detergente, acá Ariel y... ¡Como si fuera lavadora automática! Desde el remojo, la fórmula biológica de Ariel saca mugre y manchas de zanahoria, demostrando que limpia mejor y además desmancha. ¿Terminando? ¡Limpísima! ¡De aplauso! En cambio... Ahora sí la hago con Ariel. Con Ariel, cualquier cubeta lava como si fuera lavadora automática.